El área de conservación La Amistad Pacífico está trabajando en conjunto con el Consorcio Rural Comunitario y el Ministerio de Salud con el fin de que se pueda habilitar la visitación al 100% en el Parque Nacional Chiripó. La intención es arrancar en septiembre con esta nueva disposición, para lo cual ya están en todos los protocolos que se están estableciendo y están esperando la aprobación respectiva. Ya de aquí a septiembre ya está todo el sistema con las reservaciones, ya que el proceso se realiza con meses de anticipación. Bueno, ya nosotros tenemos los protocolos ya establecidos, en este caso tenemos toda la intención del concesionario, ya ellos hicieron su manifestación desde el año pasado, de más bien elevar, digamos que ellos van a trabajar por el tema de la pandemia con el aforo, pero también hay que ver los temas de sostenibilidad, o sea, cuando se hace una proyección de poder asumir en concesión un sitio, un albergue, pues ellos en este caso, digamos, cuando se hizo el concurso no estábamos con el tema del aforo por COVID-19, entonces es algo más bien donde hay que reconocerle al contratista, en este caso, digamos, toda su gran disponibilidad que tiene. Yo diría que digamos que septiembre es una buena fecha, de hecho que ya estamos tratando de reorganizar el sistema de reservaciones para que hablemos del último trimestre del año, ya podamos tener un aforo ya establecido, si el Ministerio de Salud nos lo permite, para poder desarrollar al 100% la visitación. Desde octubre del año 2020 se volvió a abrir el ingreso de turistas a esta área protegida, tras la inauguración de nueva infraestructura y la habilitación del albergue. En este momento se está a un 50% de su capacidad. Para nosotros fue un éxito lo que fue el año anterior, la apertura, digamos, de lo que es el Parque Nacional Chiripó en media pandemia. O sea, fue todo un reto, la implementación de protocolos, la capacitación del personal, la alianza que se tiene que hacer, por ejemplo, con el consorcio concesionario, en este caso, que son los que están liderando toda la parte de servicios en conjunto con nosotros en SINAC. Entonces, en medio de una pandemia, habilitar un albergue donde vamos a desarrollar servicios turísticos ha sido de la mano con todos los protocolos y con lo que establece el Ministerio de Salud fue un reto, pero creo que tanto el consorcio, ¿verdad?, que trabaja a través de organizaciones comunales, como nosotros como institución hemos dado la talla a tal punto que nos place mucho indicar que ya estamos haciendo todas las gestiones necesarias con el Ministerio de Salud a lograr, porque en este momento el Parque Nacional Chiripó está a un 50% de su capacidad. Ya a nivel de las autoridades nacionales, ya se estableció el lineamiento que los parques nacionales pueden volver a un aforo del 100%, no obstante, en el caso de Chiripó lleva una logística muy complicada, porque recordemos que para ir al Parque Nacional Chiripó tenemos que establecerlo directamente con el sistema de reservaciones en línea. En febrero, el MINAE anunció la apertura al 100% en todos los parques nacionales, sin embargo, aún no se puede en el Chiripó debido a toda la logística que implica, entre ellos, el sistema de reservaciones en línea. Cualquier turista o visitante nacional o internacional que quiera visitar el Parque Nacional Chiripó tiene que hacerlo a través del sistema de reservaciones en línea. Eso nos permite, digamos, que si nosotros hoy vamos a desarrollar, por ejemplo, de aquí a seis meses la apertura al 100%, tenemos que irlo compaginando y adaptando con el sistema de reservaciones en línea. Entonces, ese es el próximo reto que tenemos. Un Chiripó, digamos, al 100% del aforo, si el Ministerio de Salud no lo permite, ya se están haciendo las coordinaciones para las giras respectivas. Un Chiripó seguro bajo esta consigna se está trabajando en la parte alta. Quiero decirles que los protocolos han sido muy exitosos, o sea, en este caso, tenemos una visita de lo que llamamos Chiripó seguro. Digamos, igual, con todas las medidas, con todos los protocolos, tenemos un cuarto de aislamiento también. Si algún turista, por A o por B, sufre algún síntoma, inmediatamente se aísla y se activan los protocolos. Entonces, siempre es importante saber que no es solo subir el aforo, sino también mantener todas las condiciones de una visita segura, tanto para nuestro personal, el contratista, como nuestros usuarios. El albergue Base Crestones tiene capacidad para 60 turistas, mismas que esperan tener a partir de septiembre, pues en este momento solo se reciben a 30.